Pero, señora Francesca, ¿qué me está diciendo? Uno puede estar en la miseria absoluta, pero uno puede abandonarse así. Antes muerta que sencilla. Pensé que si espaciaba mis visitas al salón, iba a poder ahorrar dinero. Uno puede ahorrar en salidas nocturnas, en la gasolina, hasta en la comida. Pero en la apariencia de uno, jamás. Tanto se me nota. Ay, doña Francesca, es usted muy guapa y distinguida. Pero esas raíces se ven a kilómetros, por Dios. Parecen las raíces de un árbol. Y estas manos... ¡Ay, Dios mío! Dios mío, a mí me va a dar algo. Ay, ¿cuál es que acaso ya no se quiere? Claro que me quiero, pero no tengo plata. ¿Sabes cuánto me cobra Johnny por retocarme las raíces? Doscientos cincuenta soles. Y por peinarme y pintarme cuatrocientos. Si encontré la manicure, la pedicure, el depilado, me sale como mil quinientos al mes. ¡Ay, qué horror! Oye, ¿y si le pregunto a Charo cuánto le cobra su peluquera? Ay, no, tan desesperado no estamos. Ya lo creo. ¿Cuándo me has visto así? No se preocupe, aquí no ha pasado nada. Claudio Matarazzo le devolverá su clase y distinción. ¿No da esa pinta? Bueno, no sé, un experto, pero no la puedo dejar así. ¿Qué voy a hacer? Ay, no. Ya basta, por favor. Por favor, por favor. Mi prema Yoli también tiene ese problema con el trabo. Ay, solamente me pasó una vez. ¿Ya ves? A cualquiera le puede pasar. A mí, por ejemplo, me da por reírme de cualquier cosa, me río. ¿Ves? Me acuerdo y me río. Yo nunca me he emborrachado, pero no me molestan los borrachos. Ya, la otra semana que nos cuente. Bueno, a mí me da por bailar, sin parar. Sí, a Jimmy le da por llorar por la lesia. O solo fue una vez, mano. Avión. A mí me da por dormir. Siempre. Muchísimas gracias, de verdad están haciendo que me sienta mucho mejor. ¿Te ves? ¿No quieres quedarte a desayunar? ¡Claro! ¡Sí, ven! ¡Únete a la mesa! Lo que pasa es que yo solamente vine a disculparme. ¡No, ven aquí! Mira, ven, anímate. Pásase. Vas a probar la salzón de la Charo, ven, que es de los dioses. ¡Ay, y mi olindita no se queda atrás! ¡Ah! Sí, sí, sí. Muchas gracias, de verdad. ¡Claro, bien! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! No, lo que pasa es que me acabo de acordar que tengo una reunión de trabajo importantísima. Y, este, yo otro día, otro día me quedo. ¡No! 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 Es la mamá de su hija. No, Jiguerito. Es la mazamorra que está preparando Charito. No es el Joel. ¿Ah? ¿Ven? Joel, ahora tiene una nueva aliada. ¡Se han vuelto amigos, pues! No me digan. ¡Hey! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente trabajo, Claudio! ¿Sí, no? Sí. ¿Ahora me puedes quitar las manchas de tinta que me han quedado en la frente? Voy a tratar. ¿Cómo que vas a tratar? Es que yo intenté con agua, con jabón, con champú y no sale. ¿Quiere que le haga las manos y los pies? Ay, creo que no quiere. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Una uña! ¡Una uña! ¡Ay, me he muero! ¡Me he muero! ¿Y? Me quitaron las manchas de tinta que tenía en la frente y me hicieron las uñas. Ay, doña Francesca, no me imagino la cantidad de plata que habrá gastado. Ni creas. Me fui a un salón rascuachentito, pero trabajan bien. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Cállate! Ya me imagino a la gran Francesca Maglini llegando a un salón así rascuachentito por acá. No lo habrán reconocido. ¡Para nada! Los estilistas no sabían mi nombre. Le dije que era Charo Flores. ¡Ay, bien pensado! ¡Qué piquero es usted! ¡Ay! ¡Mapi! ¡Mapi, Mapi, mi amor! Por favor, tenemos que conversar. Esta situación se está saliendo de control. No tú, mamá. Tú te estás saliendo de control. Ay, mi amor. Yo sé que mi comportamiento ayer fue totalmente inaceptable. Te prometo que no lo voy a volver a hacer. Nunca más. ¡Ah! No sé de dónde escuchó esa frase antes. ¡Ah, sí! De ti, mamá. Mi vida, solo me tomé un vasito. Estaba muy estresada. Necesitaba relajarme. Ya sé que fue una pésima decisión. Lo sé. ¿Por qué sigues buscándolo, mamá? No lo entiendo. Porque de alguna forma me siento en deuda con él. No le debes nada. Sí, porque yo lo contacté. Yo le dije que teníamos una hija y él se alegró un montón. ¿Y ahora qué hago con lo que yo hice? ¿Nada? ¿Me hago la loca? Pero es que no es nuestro problema, mamá. Hemos estado todo este tiempo sin él. Yo lo sé, Mapi, pero no es una mala persona. Ya hemos hablado de eso antes. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no nos tomamos unos días? Salimos fuera de Lima, pasamos tiempo juntas. Vámonos a la playa. ¿Y el colegio, mamá? No va a pasar nada con que faltes dos días. No sé, tres. Mi amor, piénsalo. De verdad lo necesitamos. Sí. Sí creo que lo necesitamos. Ay, mi amor. Chiquitito. 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 Gracias por ver el video.